¿Cómo, Jimena? Me falta el bigote. Me falta el bigote, es cierto, Omar Larrosa. Se quedó en el 78. Se quedó en el Mundial 78. Gábala. Bueno, uno de ustedes se va a acatar. Te pido, por favor, a Adrián, que pises el escalón número 8. Geraldine, hace lo propio. Ignacio, Nora, Eduardo, Jimena, Camila y Adrián de nuevo. Va a arrancar este juego. Pero antes, por favor, escuchen. Uno de ellos se va al Mundial. Uno de ellos va a alentar a la selección argentina ya. ¿Quién va a estar? Encantar, ¿quién? ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Al Mundial, a Qatar. Son ellos ocho. Van a empezar las preguntas en verdadero o falso. Uno va a viajar. Ustedes, a partir de. Perfect.